A ver se ve mi padre. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ahora vamos a empezar. Es que es donde está bonita. 1, 2, 3. Bien. 1, 2, 3. Ok. Ok. Hola Pamela. Estamos en vivo. Saludos. Hola. Saludos a veces. Tenemos a Pamela Rios de regreso. Ajá. Y la otra mano se cree como en tu cintura. Ahí está. Primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí quédate. Perdón. Déjame hacerlo para atrás para que tengas de cuerpo completo. Dame un poquito más de perfil para el otro lado. No, para el otro lado. Ahí estás, ahí estás. Primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí me vas a empezar. Sonríe, me sonríe esto. Para hacerte feliz. Una se ponga cara de mala. Está súper bonita. Ahí está. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ahora, siéntate un poquito. Un poco de poquito. Ah. Bueno, si no me puedo dar. Un poco de poquito. Sí, ahí va a seguir. Ahí está, quédate. Ahí está. Bien. Ahí donde estás, le carga tu cuerpo hacia atrás. Ahí estás, ahí estás. Los famosos moñitos de Pamela Río. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cómo pueden ser actor, manden sus solicitudes a la página oficial. Ok. Hay un apartado de casting para actores y actrices. Así como estás, o casi allá. 1, 2, 3. Vamos a poner en la silla naranja. Sí, claro. Para que contraste con su vestido negro. ¿Qué onda Pam? ¿Cómo estás? ¿Está bella tarde? Bien, gracias. Dicen que si fuera ropa. Pero no. No, todavía no. Esperen un segundo. Chavos. Chavos. ¿Vamos a girar? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tienes esta pausa de todos? ¿Tú? 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 Tenerla grande. De duro. Tenerla de pena. Que no se trata la vida. ¿Tú? 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 No, 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 no. Eres muy hermosa y sexy Pamela. Sé que si puedes brincar tantito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baja la pierna y úntalas y ya van a poner un perfil como de ese. Ahí estás, listas. ¿Qué es que van? Pues porque... Una, dos, tres, una, dos. Saludos a Teresa La regresamos en silla de ruedas la semana pasada Saludos a Esteban, eres de Ecuador, ¿de qué ciudad eres de Ecuador? ¿Una más? ¿Cuál es tu decisión favorita? ¡Ay, qué chico! Aseguida, por favor ¿Aquí quedó la demanda por grabar? ¿Nosotros no grabamos? ¡Ah, está con su caballo! ¿De otra empresa? ¡Ah, se te sale el chacharrón! ¿De otra empresa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Me impresiona hoy es que una conmobelos de 15 años ¿Qué dice? 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 Y creo que este para atrás Porque ese es el que hará ¿Vean análisis? Claro, su cría, nadie se hizo una lista como de 8 de la mañana, por bien. Ahí está, sí, ¿verdad? La mirada de mi palo físico. Ok, ahí va a andar. Voy a dar lo primero que ya fuera el cuarto. O sea, fuera. O sea, que nadie lo limita. ¿Qué? ¿Qué? Esa foto pasada, ¿no? Te caigan otra vez en la silla. Un saludo de tus hermanos. Ahí está, sí. ¿No vas a un día ayer? Espérame, ¿eh? Sí, claro. Así es, sí. Muchas gracias. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Voltea para allá? Sí, estamos grabando una nueva escena con Pamela Ríos. ¿Voltea la cámara? La mía. La mía. La mía. ¿Vaya a Quito, a Lucera Municipal, a algún tipo de la oficina de... La señora más hermosa e inspiradora de mis pajas. Mi adolescencia en un envío. Buenos días, todos. Buenos días. Salud. ¿Hay más cóny? Debería estar a menos de la felicidad. Espero que no, porque no he respondido lo van a despertar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!